¿Quién es? Doña Pati, hárame que soy yo. ¿Yo quién? Candonga. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué? 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 No, 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 doña Pati, tranquila. A don Pablo no le ha pasado nada. No, no, no. Lo que pasa es que él me mandó por usted y los niños. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? A las cuatro de la mañana. Ay, doña Pati, vea, de verdad, qué pena, pero pues usted sabe qué órdenes son, órdenes. Espéreme ahí. Yo la espero. Hágale pa' ese hermano. Ay, Nelia, ¿qué tal la hora, doña Nelia? Esto es mucho descaro. ¿Cómo estamos? Gordo, mi amor. ¿Qué? Papi, papi. Mi Dani. ¿Cómo se, Emilio? Ma. Mi amor. ¿Cómo está? De bonita. Venga, Danielita, váyase con la abuelita para que se instalen en el cuarto. Venga conmigo. Venga, ma. ¿A dónde cojo mío? En la planta baja ahí para que yo escabe en su cuarto, ¿sí? Gracias. Le deja uno bueno a la niña, oye, Emilio. Dame el favor. Eh, qué pena, don Pablo. Está listo. Yo los dejo para que terminen de pasar buena noche. Gracias, mi hijo. Muchas gracias. Permiso. Que Dios le pague hoy. Bueno, pues, muchachos, vamos. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos acá afuera. Listo, mi hijo, hágale. Gracias. Listo, mi amor, está muy bonito, ¿para qué? Pero usted está muy loco, descarado, como nos saca hasta ahora, ¿ah? No, pues, que eso es por seguridad, Patico, por protección. Yo no puedo arriesgar a que a ustedes de pronto por ahí los estén siguiendo. Vea, esta, de ahora en adelante, va a ser su nueva casa, su nuevo refugio. Para usted, para que esté aquí con los niños. Aquí pueden estar tranquilos, aquí van a estar cómodos. Es una buena sala, allá está la cocina. Tiene tres pisos. Yo creo que es todo lo que ustedes necesiten para que esté bien contenta, ¿sí? Mi amor, usted sabe que yo estoy contenta, es estando con usted. A mí no me importa si es una pieza. Entonces, ¿quiere estar conmigo un ratito? Entonces... ¿Se quiere? ¿Anda? ¿Sí? ¿Sí? Nos vemos. Por favor. ¿Sí? Por favor. 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 ¡Gracias!